El proceso completo de la licitación, la jurídica, todo. Ya que en el Estado no está pasando nada. Ya me resultó extraño de que me digan no, no está aquí, que si yo que entonces viene y me dice aquí nadie está, sino que ¿cuál es? ¿qué es lo que pasa? No, ven y que no digan lo que se va a hacer. No, le estoy diciendo dónde conseguir la información. No que yo le diga a usted aquí ahora. Vayan a ese portal transaccional. Lo llaman el Ministerio de Deportes. Y comunicar con acceso a la información. Claro. Acceso a la información. Pero que hasta me resulta extraño que ustedes me digan mira, aquí no está el ingeniero. No está el ingeniero siendo uno de ustedes. Se ve como un poco... Wow, verdad. Si, se... Hay una persecución, hay una cosa. No, mira, yo soy ingeniero. Está pasando algo ahí. Él la dice ahí, señores. No, porque lo vamos a hacer. Foto. Venimos a hacer la toma. Y ahí ustedes tienen todo ahí. Todo lo que se está haciendo aquí está ahí. Todo. Y ahí ustedes vienen con su papelito y dicen había una puerta y no la pusieron. Eso es. No es el periodismo invasivo. Es investigativo. Investiguen. Pero estamos investigando. Nosotros no. Tú no estás investigando porque automáticamente... Vinimos aquí. Buscate el portal. No, porque ya voy a llegar allá. Voy yo a llegar allá. Voy yo a llegar allá. Siéntate. Y voy a buscar el resultado de todo. Y voy a buscar a quién fue que se le adjudicó la obra. Ya. Pero tenían que venir aquí a ver qué es lo que se estaba haciendo. Mira, mira. Aquí era su foto. Pero tienen que tener el cuento. Ustedes no están preparados para entrar a la obra. Si le pasan algo ahí adentro. Aquí nadie es culpable. Un pedazo de cosas. Un clavo, una cosa. Yo sé. Para que estén claros y no pueden... Vengan. Vengan un poquito más. Mira, déjame tirar tres fotos. Déjame ver. Pero que resulte extraño que uno pregunte por el ingeniero. Sigue con extraño. Sigue con extraño. Que uno pregunte. Y el... Y ustedes mismos que siendo los contratistas. No, no, no. Que vayan por ahí. Vayan por aquí. ¿Cómo es tu nombre? Anthony López. Anthony. Vallevisión. Está bien. De primera. Nosotros simplemente vinimos aquí a investigar lo mismo y ya más nada. Investígate. Para que tengas tu noticia ahí, mira. Claro que vamos a entrar a la página. Se están incluyendo la cosa de la vega. Ya. Eso hicimos la entrada. Y... Se están construyendo esto. Se está demoliendo. Ajá. Se están haciendo la demolición en el lugar. Próximo dos o tres semanas se van a hacer colocación de piso. Sí. La piscina se va a rehabilitar completa. El área de la piscina. Sí. La piscina... Pero que también para cuando vuelva otro comunicador o periodista. Quizá yo sería más suave o no haría otro tipo de denuncia. Pero que también decirle. No está aquí o no hay nadie. Pasen por ahí. Vayan a la página de deporte. Del ministerio. O sea... Es como si estuviera ocultando... La autoridad. Ocultando. Ahora, si usted me dice a mí, no nos permiten hablar. La autoridad. ¿Quién es la autoridad? Tú me contratas a mí porque yo te construyo una casa. Ajá. ¿Quién es el dueño de la casa? Bueno, el dueño de la casa. No eres tú, el dueño de la casa. Entonces te estoy diciendo, te estoy refiriendo donde el dueño de la casa. Esto es un secreto. ¿De quién es esto? Es del pueblo. Del Estado. Del gobierno. ¿Quién lo rige? El gobierno. El Ministerio del Deporte. Ajá. Entonces es allá donde tienen que ir. Y te digo, con toda confianza, que tú vas a llamar allá y allá hay un departamento de personas encargadas de eso. Vamos, vamos, vamos. Llama. Lo vamos a hacer. De acceso a la información. Lo vamos a hacer. Claro que sí, pero me lo hallé extraño que no quisieron dar mi información ustedes. Te pido el là za' nada de eso. ¿Eh? El volonza carrie. ¡日本!